casi canosa la verdad marimari marimari jajaja la mía en la mía en los weyfachos como estan los weyfachos tengo dos temas que quería hacer hoy día entonces dije ya los voy a hacer separado y después iba a grabarlo en vídeo después dije ya los voy a hacer juntos así que vamos con el primero a ver si llega la gente vamos a compartir esta web un rato espérenme un poco a ver para que llegue alguien porque por el momento parece que no hay nadie y ya lo hemos compartido así que bueno será que tenemos tan oculto esta hueá porque le da con estar en oculto sola cosas que hace google sin mi permiso el hecho es que vengo aquí con mi con mi barbita que se está poniendo canosa solamente por efecto de la luz del invierno ustedes la vieron ayer está del mismo color lo que pasa es que ahora con como salimos al aire con el frío la neblina estoy con harta neblina acá viene el paisaje hermoso pero en un segundo me voy a dar vuelta la cámara un segundo que viene el paisaje hermoso miren para allá qué lindo qué lindo qué lindo hermoso así que bueno vamos acá ya vamos a hablar de dos temas dos temas los quería hacer en vídeos distintos dije voy a hacer estos dos temas en vídeos distintos pero después dije que paja más encima los iba a grabar y los iba a editar cuánto trabajo a la mierda voy a hacer un directo caminando por el patio y voy a meter los dos temas en ese directo y se joden así que igual es entretenido porque además sale improvisado pueden preguntar obviamente igual se viraliza menos pero tampoco son contenidos tan importantes como que haya que viralizarlo entonces bien estaba investigando a la señora y todo lo que era la sociedad es teosófica y ariosófica y todo lo demás porque porque le estoy debiendo el vídeo satanismo 3 y así que para que no piensen que se me olvidó no piensen que se me olvidó lo tengo en mente lo tengo en mente el vídeo satanismo 3 y de hecho estaba esta semana agarró un par de días para estudiar un poco el tema no es un tema fácil de encontrar tampoco vale cuando hablamos del vídeo satanismo 3 estamos hablando precisamente de esas sociedades aún mucho más secretas que la masonería más oculta más herméticas digamos y qué y que tienen sus secretos más en el fondo también son más oscuras y lo que buscan no es cierto es de alguna manera presentarnos la presentarnos una cierta confusión o sea hay una cosa que me di cuenta que ocurre con estos grupos de los que estoy estudiando para hacer el vídeo satanismo 3 obvio es que es como una cosa que siempre te dicen mira y entonces te falta saber un poco más para poder entender esto y entonces cuando tú superes no sé qué etapa a nivel lo que sea van a poder entender esto otro y cuando llegáis a ese punto aparece otra cosa que todavía no podéis entender y entonces te mandan al otro nivel entonces como una estafa de multinivel versión religiosa porque hasta cierto punto lo pueden al final no te están diciendo nada sino que lo que están haciendo es sumergirte en un montón de incoherencias que su que prometen ser explicadas en el futuro sin ninguna explicación presente lo cual puede ser bastante común en cierto en ciertos tipos de sociedades secretas no cierto de sociedades discretas como dicen los mazones entonces investigando ahí a la madame blabatsky y la tula de la germana norte en las sociedades erosóficas teosóficas y etcétera me encontré con dos autores que salen 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 mucho a colación porque la gente me pregunta qué opino y yo la verdad es que los estudiaba muy poco en principal había estudiado muy poco a el señor julius ébola alguna noción tenía de su planteamiento pero ninguna más o menos clara y la gente me pregunta qué opinas de ébola no tengo idea y me apareció también rené guenón porque porque tanto julius ébola como rené guenón tienen un par de libros aún uno tiene un libro y otro tiene otro libro se hace un dos libros uno de ébola y otro de guenón contra la madame blabatsky como yo estaba estudiando ese tema me sale y bueno cómo se hacen las cosas hoy en día en términos de tecnológicos ya nadie lee con los ojos el que lee con los ojos está como muy anticuado uno lee con las orejas y entonces qué pasa que cuando tú te ponías escuchar ciertos audio libros en youtube el algoritmo empieza a mostrarte otro entonces me escuché completo el audiolibro contra la madame blabatsky de rené guenón y el de julius ébola me leí me estudié los dos los dos el libro completo donde rené guenón hace mierda la madame blabatsky y después hay otro donde julius ébola se mierda la madame blabatsky y me pareció importante estudiar escucharlos esos libros escucharlos no leerlos porque de alguna manera hoy en día los libros se escuchan porque estaba yo estudiando como les decía para el vídeo satanismo 3 a la madame blabatsky y la sociedad de ario sofista y teo sofista y la tula y las germanas orden y toda la verdad que está relacionada podríamos decir el satanismo más más relacionado a los nazis que a los liberales no es cierto que ya vimos el satanismo relacionado al tema platónico con con el tema de los cultos luciferiano y los cultos abrometeo etcétera vimos en satanismo sólo en satanismo 1 en satanismo 2 observamos el tema del satanismo más bien liberal masonico la diosa razón la 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 el cumplimiento no es cierto de la de la promesa del hombre dios y quedamos debiendo un vídeo satanismo 3 donde vamos a ver el satanismo que estamos relacionados con el mundo nazi con el mundo espiritista que surge a finales del siglo 19 y bueno entonces retomando el punto estoy divagando mucho me pasa cuando lo hago en directo pero tomando el punto entonces yo me estudié todo lo que decían rené guenón y y julio cebola respecto de la madame blavatsky y me parecieron textos muy entretenido interesante y además me pareció que el señor rené guenón escribía muy muy bien o sea tiene buena pluma yo le entiendo todo a pesar de que está hablando cosas difíciles y eso es algo que uno agradece se le agradece uno por ejemplo a marx se le agradece uno por ejemplo a santo tomás de aquí no que uno pueda entender todo cuando están hablando cosas difíciles a quien no se lo podemos agradecer por ejemplo a hegel no se lo entiende nada y no está diciendo cosas tan complicadas pero no se lo entiende entonces que se entienda es importante tratar de obscurecer con con complejidades innecesaria es bien tonto bueno entonces como les decía como yo escucho los libros no los leo porque para que existan la posibilidad escucharlos para que los vaya a leer así que me apareció en el algoritmo de youtube el vídeo del audiolibro de rené guenón crisis de la modernidad que está en dos partes son como cuatro horas cinco horas de lectura tampoco es tanto no guardo bien cuánto fue pero estuve un buen rato escuchando rené guenón y su libro la crisis de la modernidad y debemos trabajar un poquito con eso porque porque bueno yo me dije bueno ya que leí este libro de guenón y siempre me están preguntando los directos qué opinas de guenón qué opinas de guenón tengo que darme opinión ya no puedo decir no tengo idea no lo he leído porque ahora sí me leí al menos dos de sus libros en el que critica a la señorita blavatsky por ser como una falsa teósofista y el de las crisis de la modernidad donde básicamente nos presenta su relato de su digamos de alguna manera nos presenta su versión del tradicionalismo e aquí hay que leer lo leí y tengo mis opiniones primero vamos a partir por lo bueno a partir por lo bueno de nuevo escribe muy bien y de nuevo se le entiende todo a pesar de que está hablando cosas complicadas y eso me parece positivo eso es eso te hace un buen escritor segundo sus críticas demoledoras a la democracia y al modo de vida moderno son bastante coherente tercero el identificar como inicio de la modernidad espiritual la reforma protestante es algo que a mucha gente le cuesta y el señor que no lo ve tiene clarito ya así que por ahí va cosas buenas cosas malas no me pareció que es es deshonesto y voy a explicar por qué considero que su libro es deshonesto él nos plantea según él que la iglesia católica sería este bastión de lo que queda de tradición en occidente pero que esa tradición estaría como él lo dice, latente y eso al principio no empieza así como ya, ¿y a qué se refiere con esto? entonces, no lo dice directamente pero lo va dando a entender durante el libro que existiría una tradición digamos, original me imagino que tendrá algún libro donde trate más directamente ese punto que existe una tradición original una tradición que sería la tradición unificada, original, perfecta de la que todas las tradiciones derivan ¿vale? y por eso la tradición católica sería estado latente y no sería en estado vivo ¿por qué? porque según él conservaría rasgos de las tradiciones originales perdón, de la tradición original unificada pero no en su totalidad y también deja de entrever que esta tradición original que estaba unificada en la Blaida Atlántida de Hiperbórea de esas civilizaciones perdidas ¿no es cierto? esta tradición original que estaba unificada y que se dividió en muchas tradiciones se dividió en muchas tradiciones porque la gente se dividió en distintas razas o sea, entramos un poco en el racismo que es una cosa moderna o sea, su tradicionalismo se basa en algunas cosas bien modernas como el racismo y como la sociedad se dividió en una pila de razas entonces la tradición única tuvo que ser traducida de alguna manera a la capacidad de cada una de las razas porque para él las razas no son no tienen o sea, él cree en un polilogismo racial es decir, que los negros no pueden entender a los blancos los blancos no pueden entender a los chinos y los chinos no pueden entender a los hispanos esa es su forma de ver el mundo que somos casi como especies distintas incapaces de interacción entonces este señor dice que dado que ocurrió eso nosotros identificaríamos ese fenómeno con la Torre de Babel ¿no es cierto? los cristianos diríamos claro, hay un mundo previo de la Torre de Babel donde todos tenían claro que había un solo Dios y cuál era Dios y de pronto con la Torre de Babel se confunden las lenguas y aparecen todo lo que son estos paganismos etcétera pero él lo identificaría con Atlántida y Perbórea ¿no es cierto? como supuestas civilizaciones extintas ¿vale? y entonces ahí habría una tradición unificada que se perdió y queda latente en el catolicismo quiero explicar por qué lo encuentro es honesto porque es complicado explicar lo ya complicado que él explica desde mi punto de vista desde donde veo lo de deshonestidad entonces este señor que no nos dice hay una tradición única una tradición unitaria original que se desbanda por la raza lo que nos dice la Biblia es que fue por confusión de las lenguas y que se y que se identifica en distintas instituciones para cada raza y que las tradiciones originales de los hombres europeos blancos estarían latentes en la católica en la religión católica hasta ahí todo ok hasta ahí todo ok ahora cuál es el problema el problema es que si él tiene alguna idea y la debe tener porque porque es una persona que se nota que ha estudiado mucho y que sabe muchas cosas no cita las escrituras no cita el vagaballita ha leído harto y hace conexiones complejas entonces uno dice este guón sabe ha estudiado y ha leído él debería entender que desde la teología católica Jesús es la verdad pura la verdad encarnada la verdad perfecta el logoi logoi en griego logos en castellano aunque la biblia le ponen verbo en el evangelio de juan lo cual es una pésima traducción porque claro traduce del latín verbum pero no del griego original que es como juan lo escribió que es logoi y del logoi a castellano se traduce no verbo sino logos y como Jesús es logos y es perfección de verdad entonces no podemos pretender que una tradición previa a la venida de Jesús sea más correcta más verdadera que la de Jesús si Jesús es tendríamos que dejar de ser cristianos tendríamos que dejar de creer que Jesús es Dios y tendríamos que dejar de creer que Jesús es logos pero nosotros creemos que Jesús es logos nosotros creemos que Jesús es Dios y no podemos renunciar a nuestra fe solamente para abrazar una supuesta tradición primigenia de la que no tenemos ninguna evidencia entonces obviamente los católicos nos vemos en la obligación en la obligación por dogma de no abrazar sus tradiciones arcaicas que él nos plantea y ahí es donde yo creo que está el engaño porque este mensaje está muy escondido o sea las partes donde habían piezas del rompecabezas de este mensaje están muy de forma muy subterránea y yo tuve que escucharla de retroceder el audiolibro y escucharla cuatro, cinco, seis veces para decir ojo ahí este bueno está diciendo ah pero está queriendo decir zeta y lo que está queriendo decir es que los cristianos tenemos que abrazar una tradición arcaica y si abrazamos una tradición arcaica de la cual puede haber alguna relación con la que Jesús nos entregó digamos con la que Jesús nos legó y contaminamos con esa tradición arcaica o intercambiamos esa tradición la tradición de Jesús por esa tradición arcaica entonces significa que ya no creemos que Jesús es Dios y ya no creemos que Jesús es Logos y ya no creemos que Jesús es verdad y que pasa que nosotros los católicos si somos una religión tradicional pero no somos una religión tradicional antigua y los tradicionales tradicionalistas paganos tienden a pensar que la otra vez en una discusión con uno en Instagram me decía es que mi tradición tiene 260.000 años bueno primero dudo que la creación tenga más de 15.000 años o un poco más que eso pero además ¿qué importa si tiene 260.000 años? si tu tradición está equivocada si tu tradición es el error es como si la cantidad de tiempo le diera alguna data de verdad entonces ¿qué es lo que dice el cristianismo? el cristianismo dice somos una religión tradicional de la tradición que nos mandó a transmitir que eso significa tradición transmitir diciendo tradición transmitir diciendo que es lo que dice Jesús dice prediquen o sea transmitan diciendo es decir hagan tradición de lo que yo les he dicho hagan de lo que yo les he dicho tradición y no solamente eso cuando dice hagan esto en recuerdo mío hagan esto en memoria mía cuando parte el pan en la última cena también está instituyendo tradición está diciendo esto se repite esto se vuelve a hacer y usted le dice a la gente que hay que hacerlo entonces nosotros tenemos una tradición una tradición que no está ahí en virtud de su antigüedad dado que tiene solo dos mil años por lo tanto menos de la mitad de la historia ¿no es cierto? al menos de la historia de la desde la creación bíblica del Génesis por lo tanto no sería una tradición que es tradición en virtud de su antigüedad sino que es una tradición que es tradición en virtud de que quien la manda por primera vez que la hace existir es Dios y es verdad pura y esa es la idea de esa tradición en comparación con cualquier otra ¿bien? y creo yo que Génon sabe que los cristianos pensamos así y lo que hace Génon es decir voy a tirarle una flor a los católicos en mi libro y voy a meterle pero muy por debajo muy ocultamente el mensaje que tienen que renunciar a la idea de que Jesús es Dios para meter la idea de que hay una tradición más antigua y que en el fondo el catolicismo no es más que un remanente en el cual esta tradición más antigua se encuentra en forma latente pero lo voy a decir de tal manera de que pase piola de que el cristiano me agarre buena de que el católico me agarre buena principalmente y es como casi una especie como de libro de reclutamiento para su como es como tú lees ese libro y qué es lo que te pasa explicar lo que me pasó a mí me dieron muchas ganas de estudiar sus demás libros para ver a qué chucha tradición original se refiere ¿sí? y entonces de alguna manera este libro lo que hace es decirte lee mis demás libros probablemente fuese un libro más vendido tal vez fue el libro que más que él pensó que iba a tener más éxito porque el libro lo que hace es de alguna manera dejar unos hoyos de contenido que te referencian o que te refieren o que te llevan a sus otros libros que yo no los leí como les dije leí solamente dos el de la Madame Blavatsy y el de y el de la crisis de la modernidad me pareciera ser que para el señor Guendón el verdadero teosofismo estaría porque él en el libro de Madame Blavatsy habla contra Madame Blavatsy por decir que la sociedad teosófica de ella no es verdadero teosofismo y en realidad es espiritismo y que el verdadero teosofismo no puede ser espiritual porque es un saber primigenio no sé qué la intuición intelectual de la que habla que es como un saber más poderoso que la razón pero no es fe es una cosa rara y que habría que estudiarla también habría que ver qué es eso de la intuición intelectual porque tampoco lo explica bien se lo dice que es supraracional habría que ver en sus demás libros si en alguna parte sistematiza que cresta es eso estoy ocupado estoy ocupado y nada me están interrumpiendo ahí y bueno como les digo es otro hoyo que deja ahí para que la gente quiera leer sus otros libros de hecho me dieron ganas de leer sus otros libros porque el tipo escribió muy bien el tipo escribió muy bien ahora que es una cosa como les decía al principio el directo me da placer leer un tipo que está diciendo algo complicado de tal manera que se le entienda porque hay mucha gente que está diciendo cosas simples de tal manera que suenen complicadas y no se entiendan como Hegel o Foucault o Judith Butler y son cosas simples y las dicen en complicado para que no se entienda y parecer muy intelectuales en cambio acá por ejemplo que no tiene esa gracia que tienen algunos que tiene Marx que tiene Rand que tiene Santo Tomas de Aquino que tiene algunos autores que te pueden explicar algo difícil de tal manera que si se entienda ahora si deja algunos hoyos de información que son como como lo que hacen los youtubers ¿no es cierto? y si quieres saber más sobre esto mira mi otro video pero en versión libro así como mira no voy a explicar esto y esto y esto porque la gente va a asumir que lo explico en otro libro y como el libro está bien escrito esos hoyos de contenido no impiden la comprensión del texto entonces por eso me pareció deshonesto creo que hay segundas motivaciones y después bueno me enteré por algunos de mis seguidores que este tipo se volvió al islam no sé si los islamistas estarían de acuerdo con que un tipo que cree que lo de Mahoma es básicamente una tradición que es latente de la tradición original que es la verdadera sea admitido y considerado un miembro del islam pero bueno da lo mismo así que con eso terminamos el tema de René Guenón y la crisis de la modernidad esa es mi opinión del libro alguna pregunta al respecto rápidamente para pasar al otro tema que es el ha estado dando harto rebus en el internet anglosajón sobre todo en el youtube relacionado con las armas de fuego el tema de la nueva arma para el ejército norteamericano que es la Six Hour Spear con el calibre 6,8 por 51 milímetros lo que los hace volver a los rifles de batalla de gran calibre y salir de los rifles de asalto y eso es muy interesante pero antes de pasar a ese tema quiero saber si hay preguntas respecto de el tema del libro de René Guenón La crisis de la modernidad que me leí el otro día y pensé en reaccionar a este video ¿te escuchaste el audiolibro del teosofismo? no como les dije les escuché dos libros me escuché el libro crisis de la modernidad y la crítica que le hace la madame Blavatsky por ser falsa teosofista dice el inquisitor dice escúchate ese entonces inquisitor es fanático de este tipo de autores lo conozco de esta persona nos llevamos más o menos bien y es fanático de este tipo del genón y del y del me estoy quedando sin batería mierda estoy en 5% de batería ya espérense voy para la pieza denme un segundo tengo que ponerlo a cargar para poder seguir haciendo el directo ahora toca hablar sobre la 6 hour spear y el nuevo calibre de 6.8 por 51 milímetros que era el otro tema de este directo denme un segundo denme un segundo denme un segundito permiso estoy quedando sin batería 5% 4% vamos esto lo van a sacar para conservar diciendo cosas que dan cringe se va corriendo por la batería a ver me ven igual o no pongan algo en el comentario si acaso me siguen viendo ya escriban un comentario si me siguen viendo ya estamos cargando aunque sea para durar un poquito más bien bueno no es una bala con punta de flecha lo mismo es una bala lo que importa a ver el proyectil fue desarrollado para cumplir las condiciones que los gringos quieren que atravesara en madura cierta cantidad de metros a ver cuál es la idea que tiene el ejército norteamericano en este momento y que poca gente está entendiendo la idea del gobierno norteamericano en este momento es alargar el el rango de metros en los que se pelean las batallas vale que es lo que va a pasar que va a pasar que en el en el en el en el siglo XX se hacían rifles muy potentes de mucha precisión siglo XIX sobre todo final del siglo XIX lo que son los Mauser los Mosinagant y cosas por el estilo que disparaban balas grandes balas que tenían largo alcance a distancias muy largas y después se descubrió se hicieron estudios análisis en las batallas en los distintos combates sobre todo en la guerra segunda guerra mundial y en la guerra de Corea y se descubrió que en realidad los soldados no disparaban a más de 300 metros con excepción de los francotiradores la mayoría de los soldados no disparaban a más de 300 metros estaba ahí es donde habría fuego y entonces el el tema es que empezaron a desarrollar lo que se empezó a desarrollar lo que serían bueno ya los nazis desarrollaron el primer fusil de asalto que sería el 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 STG44 la Sturm que tiene un calibre tiene una munición de intermedia porque no requiere la potencia para llegar tan tan lejos no necesita pasar el kilómetro y que tiene capacidad automática semi-automática o sea una mezcla entre su ametralladora y ametralladora ligera con un rifle de precisión de precisión intermedia todo ese tipo de o sea mezcla todo y hace un arma como multipropósito la AK-47 sigue el mismo principio obviamente su mecanismo no tiene nada que ver por mucho que los nazis digan que tiene algo que ver no tiene nada que ver con el de Sturm que ver el mecanismo del AK-47 está copiado del M1 Garand del M1 Garand pero con 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 la con algunos detalles que si vienen de Sturm que ver pero son detalles lo principal el pistón de gas y el y el y el y el y el y el rifle de batalla que rifle de batalla era lo que estaba entre el rifle el Mauser el Mosinagant y el rifle de de asalto como el AK-47 y el STG-44 con los rifles como el 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 M14 por ejemplo y también todo el mundo occidental siguió con lo que eran los rifles de batalla o sea empezaron a usar los FNFAL los estos SIG que usaban los SIG que usaban en Chile se usaban los FNFAL se usaban los G3 ¿no es cierto? los ZML si los ZMSE creo no los ZMSE creo que son los de rifle de batalla porque el ZML parece que es ya el de no sé cuál de los dos es pico uno de los ZMSE que es de batalla y el otro es de asalto con la diferencia de batalla y asalto batalla significa cañón más largo y calibre completo es decir alta potencia larga distancia cañón más largo es decir que mantiene cierto de la doctrina un poco más de la doctrina de alta precisión que tenían los rifles estos de cerrojo que se usaban antes pero con la tecnología de los rifles de asalto que les da fuego automático cargadores recambiables de alta capacidad y entonces hay un intermedio ¿vale? este medio camino entre el fusil de asalto y el fusil y el rifle este de cerrojo de alta precisión que se usaba a finales del siglo XIX y en la Primera Guerra Mundial se va a llamar fusil de batalla entonces tenemos fusil de batalla y fusil de asalto diferencias no lo voy a explicar esa últimamente da lo mismo el tema es que los gringos pasaron ya con el con el M16A1 en la Guerra de Vietnam pasaron a usar el el calibre 5.5.6 por 45 milímetros que va a convertirse en el estándar de la OTAN y todo para tener que cambiar sus rifles de batalla por rifles de asalto ese calibre 5.5.6 por 45 milímetros OTAN es un calibre nuevamente intermedio es decir que se suman al asunto de las de las de las de las de las rifles de asalto los rifles de asalto están pensados de la siguiente manera el soldado común y corriente no pelea a más de 300 metros no dispara a más de 300 metros aunque vea al enemigo no tiene seguridad si le va a chutar o no o dispara al lote cuando dispara a esa distancia pero el enfrentamiento efectivo se da a 300 metros por lo tanto para qué tener un rifle para qué tener una bala con tanta pólvora un calibre tan potente si en realidad lo que tenéis que hacer es llegarle a un tipo que está cerca entonces se enfoca en otras cosas que sea ligero que tenga mayor capacidad para llevar más munición que su fuego automático sea más sostenido que el retroceso del arma el culatazo no sea tan fuerte todo ese tipo de cosas se van a enfocar obviamente en el fusil de asalto Chile sigue usando fusil de batalla este battle rifle ¿no es cierto? este que es de calibre completo hasta hace poco que se cambió por primera vez en la historia de Chile a rifle de asalto a fusil de asalto con el el Galil Ace ¿no es cierto? y eso es lo que se estaba usando cuando nos cambiamos pero justo ahora volvemos a los fusiles de asalto o sea Estados Unidos al menos marca la tendencia de volver a los fusiles de asalto ¿por qué? porque si bien en el momento que Estados Unidos tenía fusil de asalto había sido una mala o sea fusil perdón de batalla en el momento que Estados Unidos usaba fusil de batalla como el M14 había sido una mala o el M1 Garand había sido una mala decisión usarlo porque no existía la tecnología para que cualquier soldado común y corriente peleara a más de 600 a más de 300 metros hoy en día Estados Unidos ha desarrollado distintos tipos de miras telescópicas y se han probado en los dos últimos conflictos de Irak y Afganistán y han probado que un soldado con poco entrenamiento que no sea un francotirador con miras de cierto aumento no el aumento de a dos kilómetros o tres kilómetros que tienen los francotiradores pro que tienen los